Música Alrededor de 40 personas del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio se manifestaron por fuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación ubicadas en las calles Doctor Paliza y Londres en la Colonia Centenario con mantas en las que exigen justicia y alto a la impunidad los manifestantes exigen la renuncia de Raúl Martínez, juez primero de distrito ya que consideran que no ha cumplido con su trabajo en la investigación correspondiente al caso ABC Pues el principal es que respondan a esta exigencia que ya dejen de fingir que hacen sin realmente hacer nada pues tenemos mucho hartazgo ya los padres de familia ya son dos meses y solo ser dedicado en su momento a presentar, digamos, chivos expietarios que probablemente haya alguna responsabilidad en ellos pero son los eslabones más débiles de la cadena, ¿no? entonces nosotros seguimos exigiendo que se llegue a los más altos niveles de responsabilidad eso es a lo que le están ruyendo a ellos, ¿no? La única exigencia es la justicia para que la piensen dos veces todos cuando anden con sus tranzas, con sus negligencias no hay nada que va a devolver a nuestros niños eso lo tenemos perfectamente claro pero lo único que estamos exigiendo es un derecho que te demos La manifestación que inició a las 9 horas fue pacífica en todo momento sin alterar el orden público y sin impedir el paso a personas a las instalaciones